Y fue un artismo de verdad, fui tan solo a hablarte Me dispuse a tocarte y para capaz que más Dirás que así eres arte, no puedo ignorarte Nena fui un gigante y marco el paso, el paso y más ¿Dónde te vas? Y cada brazo que das Y cada labio que tomas, cada vuelto que das Y cada sueño y quizás, y cada sombra son más Voy por el mundo de un dolor humano y de una postal Donde la puse a apuntarme Mi puto punito pronto caer en redondo Nena vamos al fondo, que se puso ella sola en la soja Y me pide droga, que casi se ahoga y aguja porque está sola Que deje de llorar porque se funda el amor Que no se apaga, no se entrega la luz del velador Que no se funda pasión, que me confunde el olor Que soy un animal en celo nena y tú eres el sol Que donde vas, que en tu descapas y escondes sabrás Que el mundo se funda, donde se incendia además Que el niño en la sola se pasa, sin más Y yo de más, nena y tú quieres paz Y que nos pasa, y nos vamos a cargarse a tu casa ¿Qué te pasa, cariño? Si no sobran las gracias No seas mala, yo solo quiero contar balas Y cargar el bomb y vomitar la rabia que se acaba Yo solo quiero fumar más Y quema, que más da, cariño, que maldad Y no seas mala, yo solo quiero fumar más Si voy sin tu silblar, esta evolución, la Esta evolución, la Cariño, que maldad Y fumaba, fumaba, la Cariño, que maldad Si voy tan solo a jugar, si voy tan solo a quemar El mar más quemar, que maldad Si solo dispuso un sofá y tú te sandras de sol Y yo me puse fatal, cariño, que maldad Si voy tan solo a jugar, si voy tan solo a quemar El mar más quemar, que maldad Si solo dispuso un sofá y tú te sentaste sola Yo me puse a frotar Yo me puse a frotar Yo me puse a frotar Cariño que maldás, si fue tan solo a jugar Si fue tan solo que muere el mar No es que mal que más está Si solo dispuso un sofá y tú te sentaste sola Yo me puse a frotar Yo me puse a frotar Yo me puse a frotar